El animal más grande que pisa la tierra Ya te escuché y ni aunque tuviera 70 vidas te acompañaría Por mis bigotes de lana Esa cosa es enorme Tenemos que completar el álbum del abuelo ¿Y cómo lo encontrarás, niña genio? Sencillo Compararemos las huellas de diferentes animales con la de la foto Encontraremos triangulares como la tuya Ovaladas como la mía Pero solo seguiremos las redondas y enormes ¿Entendido? ¿Y qué tal nos encontremos con un espeluznante dragón? O con un increíble oso Te deseo mucha suerte ¿Y si ese espeluznante dragón me atrapa? Bueno ¡A bordo tropa! ¡La barca mágica va a despegar! Man y Gatán Juntos vamos a explorar Nuestra barca mágica A viajar Muchas aventuras nos esperan allí Lugares fantásticos Vamos a escudir ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Estamos en África! ¡Guani! Creo que lo encontré El animal más grande y terrorífico que pisa la tierra Pero si es un lindo león ¡Sosten la foto! ¡Tenemos que compararlas! ¡Uy! No Este no es el animal que buscamos Su huella es triangular Como la tuya ¡Uy! Te lo dije, Gatón Es un lindo león Que aún no ha aprendido a rugir León Ahora debes ayudarnos a bajar esa foto Para que podamos encontrar al animal más grande que pisa la tierra Un momento ¿Dijiste el animal más grande que pisa la tierra? Yo bajaré la foto Si tan solo tuviéramos una escalera ¡Guau! ¡Guau! Tú debes ser el animal más grande que pisa la tierra Soy el más alto O eso dicen Pero tu pata es triangular En realidad son dos triángulos Por eso La huella que buscamos es triangular No Es cuadrada O circular Si tuviéramos la foto ya estaríamos en casa ¿Puedes ayudarnos a bajar la foto? ¡Será un placer! Bueno Al menos lo intentamos ¡Ay! ¡Un momento! Podemos hacer una pirámide Gatón se subirá encima de ti Él es el más liviano ¡Olvíbalo! Ni por mí así estás seguidas ¡Gato miedoso! ¡Lo haré yo! ¡Gato miedoso! ¡Gato miedoso! ¡Gato miedoso! ¡Gato miedoso! La huella es redonda Entonces tú no eres el animal más grande que pisa la tierra Pero yo conozco al dueño de esta huella Es un animal enorme Y cuando está con sus amigotes Corre tanto que se lleva todo por delante Y hace temblar la tierra ¡Gato miedoso! ¡Gato miedoso! El animal más grande que piso la tierra viene hacia nosotros. ¡Rápido! ¡Todos corren al árbol! ¿Todos están a salvo? ¡Jirafa! ¡Presente! ¿León? ¡Presente! ¡Gatón! ¡Gatón, sube! ¡Yo te ayudo! ¡Oh, no! ¡De la cola no! ¡Juani, resiste! ¡Este es el ángulo que necesitaba! ¡Eres genial, gatón! ¡Oh! ¡Son redondas y enormes! Disculpen, señoras elefantes. Estamos buscando al animal más grande que pisa la tierra y todas mis piezas apuntan a ustedes. Sí, y también somos los de la trompa más fuerte. ¡Juani! ¡Juani, resiste! ¡Juani, resiste! ¡Juani, resiste! Fue increíble, ¿sabías que son los animales más grandes que pisan la tierra?